El hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes lo estarán viendo. Más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley. ¡Tienes al piso! ¡Vamos, de rodilla al piso! ¡El piso! ¡Vamos, de rodilla al piso! ¡Vamos, de rodilla al piso! Así que estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo. ¿Los medicamentos? Terribles. Gracias a Dios, yo no tomo ningún medicamento, pero tengo compañeras que la están padeciendo bastante. ¿El salario docente o el salario docente? La están padeciendo. ¿El salario docente? ¿El salario docente? Sí, es muy bajo. La verdad es que el pacto de mayo no es para reproducir o para generar consensos entre políticos, sino que es para garantizar el bien de los argentinos, incluyendo el de sus representados, el de sus hijos y sus nietos. Y, por supuesto, por otro lado, nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el beneficio general. Me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para aún en esa época, así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy. Dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. Juro que no los nombro más. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan, tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. Pero hay que tener el coraje de innovar, innovar y salir del modelo en que hemos estado todos estos años porque no nos ha ido bien. Es triste recordarlo, pero a fin de recuperar la fuerza del cambio, porque como lo dije hace unos años cuando presenté mi último libro, Somos el cambio, no somos nada, tenemos que realmente salir de esta decadencia casi interminable que lleva más de 50 años. Pensemos que en el 1983, cuando dio gracias, recuperamos la democracia, la Argentina tenía 6% de pobreza en 1983. Hoy, tristemente, sabemos que estamos superando el 50, el 56% de pobreza. Entonces quiere decir que necesitamos un cambio. Solamente los necios no cambian frente a esta situación. Y nosotros teníamos como objetivo en el año alcanzar el déficit cero en el año. Y fue tan fuerte lo que empezamos a hacer, mezcla de motosierra y licuadora. No voy a negar que hay licuadora, digamos, porque usted tan rápido tiene licuadora, está mi novio. Y lo que pasa es que si la licuadora se vuelve permanente, se vuelve motosierra. ¿Te imaginen cuál es mi intención? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo la noche. Hay una especie de dualidad hoy en la economía. Por un lado, el Ministerio de Economía festeja lo que son los indicadores financieros, lo que está pasando fundamentalmente con el dólar, que hoy se desplomó, el blue por debajo de los 1.000 pesos, 990 pesos. Y los dólares financieros, el dólar bolsa, que es el dólar de referencia del sistema financiero, a 980 pesos. Una caída muy fuerte. De hecho, si uno ve lo que ha pasado con los dólares financieros desde principios de año, prácticamente no han subido. En el caso del dólar bolsa, incluso hay una pequeña caída. Cuando, desde el principio de año, la inflación, cuando se conozca el dato de febrero, va a estar acumulada en el bimestre, cercana al 40%, 38% en dos meses. Esto, por supuesto, por un lado genera alivio en el gobierno, porque el dólar es el indicador, el termómetro que estabiliza o desestabiliza a cualquier gobierno. Fíjense lo que les decía, el dólar, a ver si se ve acá, ahí está. Ahí puedo ver, ese es el dólar mayorista. Después está, a ver si lo podemos poner, si no me pierdo. El dólar tarjeta, que es con todos los impuestos, está ahí en 1.383 pesos, carísimo, pagar con tarjeta en el exterior. Racionalmente, salvo que tenga las cuentas totalmente en negro y no quiera tener ningún registro bancario, nadie hoy pagaría un gasto en el exterior con tarjeta de crédito o alguna compra al exterior con tarjeta de crédito. El dólar MEP, 980 pesos, cayó hoy 3%, en lo que va del mes 5%, y de principio del año una caída del 1%, 1,5%, cuando tuvimos casi 40% de inflación en dos meses. Y lo mismo, fíjense, el resto de los dólares financieros, el que operan las empresas, que en algún momento llegó a los 1.300 pesos a mediados de enero, hoy estaba cotizando casi pegadito con los 1.000 pesos. Eso tiene una explicación, que ahora la vamos a hablar con Miguel Kiegel, ex subsecretario de Financiamiento, que es que en la economía no hay pesos. Cuando Miguel dice no hay plata, también se traslada al sector privado, no hay pesos, en esta economía se está manejando con la misma cantidad de pesos en el lubricante de la economía, en lo que se llama la base monetaria, los pesos circulantes, más los pesos encajados en el Banco Central, la misma base monetaria que en diciembre, cuando entre diciembre y febrero, o primera semana de marzo, hubo 70% de inflación. Entonces hay que hacer transacciones económicas con los mismos pesos. Eso lleva a que la gente no tenga pesos en el bolsillo para comprar dólares, pero tampoco para comprar bienes. Y ahora van a ver la otra parte de lo que está ocurriendo en la economía, que es una recesión muy profunda, una caída del nivel de actividad. Unos sectores, muy, muy fuerte. Y lo mismo pasa en las empresas. Las empresas no solamente no están comprando dólares, tampoco están invirtiendo, tampoco están comprando bienes de capital, o están haciendo construcción, o están renovando la flota de autos, como hacían antes cuando les sobraban los pesos, sino que están también vendiendo dólares para cubrir costos y gastos fijos. Y eso está generando una estabilidad financiera que obviamente le da mucho alivio al gobierno. Y mi ley decía, este es el anticipo, la caída del dólar, de la caída de los precios que tiene que inexorablemente ocurrir en los próximos meses, si se sigue con este plan de ajuste fiscal. El Estado no solamente no está gastando más de lo que le ingresa, sino que está gastando menos, es decir, que los pesos que está dando vuelta los saca de circulación. No emite el Banco Central para financiarlo, sino que el Tesoro le devuelve pesos al Banco Central para que los saque de circulación. Y los precios debieran en algún momento bajar, previo paso de un derrumbe muy, muy grande del nivel de actividad. Y la pregunta que se hacen todos es, ¿dónde queda el empleo en medio de esta recesión que se está profundizando? De hecho, fíjense los indicadores. En el día de hoy se han conocido el índice de la construcción, que se derrumbó directamente en enero. Cayó casi 22% respecto a enero del año pasado. La construcción con todos los rubros de la construcción fuertemente negativos. Negativos dos cifras elevadas. Y esto tiene que ver no solamente con la puesta en cero de la obra pública, el corte total en enero y febrero de la obra pública, sino también del sector privado, donde cuentan en el sector de la construcción que no hay obras nuevas. De hecho, acá hay un indicador por acá abajo, en la placa siguiente, que muestra no solamente la caída del empleo en la construcción, la construcción es uno de los sectores que ya está despidiendo fuerte. Personal tiene un régimen especial de indemnizaciones, con un fondo de retiro que permite mucha flexibilidad en el despido y la contratación de trabajadores. Hoy hay fuertemente despido, cayó 3% el empleo en enero. Y estos son los nuevos permisos de obra que cayeron 10%. Es decir, no hay obras nuevas, sino que a lo sumo en el sector privado, no en el sector público, se están concluyendo las viejas. La recesión también se profundiza en la industria. Fíjense, el índice de producción industrial, que se dio a conocer hoy también número oficial del INDEC, cayó 12% en enero de este año respecto a enero del año pasado. Es decir, 12% de caída es la caída del 2002. Digamos que el PBI cayó 10%. Una caída enorme, con rubros que han caído arriba de 20-30%. En algunos sectores en particular, prácticamente todos en rojo. De hecho, la placa siguiente se ve en todos los sectores, salvo dos sectores, tabaco, y acá hay un sector en particular que está en verde. Después, todos los sectores están fuertemente negativos en el sector industrial. Bueno, conviven estas dos economías. La economía en la cual el presidente había anticipado, tenemos que evitar la hiperinflación. Va un ajuste, como él dice, de licuador y motosierra. Inexorablemente, la economía va a atravesar un desierto de estanflación, recesión, todavía con niveles inflacionarios elevados. Pero la estabilidad del dólar, de alguna manera, le da aliento al gobierno para seguir profundizando el ajuste y el rumbo. Con la esperanza de que hay una luz al final del túnel de la recesión, que es alguna recuperación económica hacia fines de mayo, junio, en la segunda parte del año. Después vamos a hablar también, porque hay una sociedad dual, donde hay sectores de clase media que se están cayendo de la clase media, sectores de clase baja o clase media baja que ya se cayeron de la clase media, que no llegan a fin de mes, que se están pasando de la prepaga al hospital público o de la escuela privada a la escuela pública. Pero después hay un sector también de clase media para arriba que tiene dólares, tiene como una especie de salvavida en la crisis, que es un amortiguador muy grande y que le permite, por lo menos, mantener ciertos niveles de consumo. Y uno de los fenómenos que estamos viendo es Luis Miguel que llega con entradas de valores elevados que está agotando todos los shows en la ciudad de Buenos Aires en estos días. Y están explotadas las calles con el tránsito y también con la euforia de Luis Miguel. Este número, le pregunto a Miguel Kiegel, que fue subsecretario de financiamiento en la década del 90 con Roque Fernández, que es un economista que conoce muchos de los mercados financieros. ¿Qué está pasando con el dólar, con esta dualidad de la economía? Hoy me contaban que el ministro de Economía se ha reunido con las principales empresas alimenticias del sector alimenticio y estaba eufórico por la caída del dólar y las empresas estaban preocupadas por el derrumbe de las ventas de alimentos y bebidas. Y también el ministro de Economía le decían, bueno, si no venden, con estos niveles de precios, bajen los precios. No vamos a volver a los controles de precios del kirchnerismo, pero evidentemente por ahí tienen precios muy elevados. Tendrían que bajar más todavía los precios para, de alguna manera, recuperar ventas. ¿Este dólar abajo de los mil pesos es un dólar sostenible? Yo creo que, veamos, hay que entender primero por qué está bajando el dólar, que no es un tema sencillo. Creo que hasta ahora estamos viendo, habíamos visto que el ajuste fiscal y el ajuste monetario cayó muy bien en los mercados financieros y llevó a que los bonos suban mucho y en esa euforia de los bonos y de las acciones no se veía la euforia del dólar, se veía que el dólar estaba yendo para arriba. Me parece que, digamos, de alguna forma está reflejando una tranquilidad mucho mayor respecto a las perspectivas de Argentina, respecto a que va a haber emisión, respecto a que va a haber mucha inflación. Eso juega por un lado, ¿no es cierto? Esto es importante porque le da algún tipo de ancla. Por otro lado, yo creo que tenemos lo que estabas diciendo vos hace un ratito, de que, digamos, el ingreso, sobre todo de mucha clase media, que durante los años pasados estuvo ahorrando en dólares, ve caer sus ingresos y ve que viene la prepaga y no quiere perder la prepaga y ve que sube el colegio y quiere pagar el colegio y quiere mantener todos los consumos que son fundamentales para ellos en ese momento. Y bueno, como los pesos no alcanzan, porque no es que solamente no hay pesos porque hay menos base monetaria, las empresas no venden, no venden, tienen que mantenerse y para mantenerse, bueno, venden dólares. Y la gente recibe menos ingresos y venden dólares. Yo creo que la recesión es una de las fuertes razones que está llevando a que la gente esté escupiendo, si querés, los dólares que ahorró en otro momento. Eso creo que es un factor importante. Hay un elemento más que juega más para el mercado profesional o de contado con liquidación y es que hace un tiempo el gobierno de la CNB sacó una resolución que limitaba la posibilidad de las empresas extranjeras de vender dólares. Entonces, eso, de alguna forma, frena la demanda de dólares, o sea, aumenta la oferta porque la gente quiere vender, la demanda que estaba en gran parte determinada porque las empresas vendían para sacar plata al exterior, bueno, eso se limitó y entonces, más oferta, menos demanda, baja el precio. ¿Es sostenible esto? Yo creo que hoy podría ser sostenible hoy un dólar de mil pesos, digamos, es un dólar que para la economía es competitiva. Ahora, si la inflación sigue andando al 10, 12, 8% anual, bueno, es un tema de tiempo hasta que veamos que la cosa no funciona y va a haber algún tipo de movimiento. Hoy, yo creo que puede ser sostenible. Después vamos a hablar un poquito de esto que hablamos de la licuadora, ¿no? Porque la licuadora es lo que genera, ahora van a ver los números, que el Estado, sin actualizar jubilaciones al ritmo de la inflación, tenga un gran ahorro fiscal y eso le permita el superávit, pero también es la licuación de los salarios, es decir, la caída fuerte del salario real. Esto que decíamos, que la gente tiene menos pesos o tiene la misma cantidad de pesos con precios que son mucho más elevados y por eso cae el poder de compra. Se ha licuado el salario real, el poder de compra de los salarios, de los ingresos fijos. De hecho, fíjense este gráfico de caída del salario real del RIPTE, se llama los salarios reales privados en blanco, los salarios que tienen las mejoras salariales más elevadas. Por debajo de esto están los cuentapropistas, los monotributistas, los trabajadores en negro. Bueno, hay una caída muy fuerte que ya venía desde noviembre, pero se ha acelerado en diciembre y en enero. Entre diciembre y enero la caída es del 18% en términos reales de los asalariados en blanco con los puestos de trabajo que tienen las mayores mejoras salariales. Y desde diciembre del 2017 a hoy hay una caída de casi 40% del poder de compra de los salarios. Para ponerlo en otros términos, el promedio del salario en blanco en la Argentina hoy está alrededor de 550.000 pesos, según los datos oficiales del INDEC. A valores de hoy, en 2017, a fines de 2017, ese salario a valores de hoy era de 900.000 pesos. Y a fines de 2015 era arriba de 950.000 pesos. Y hoy el salario promedio de la economía es 550.000 pesos de los trabajadores en blanco registrados, los que tienen las mejoras salariales. ¿Hay posibilidad de que la economía pegue la vuelta rápidamente? ¿Que se salga de la recesión en la cual se está sumergiendo cuando está tan deteriorado del poder de compra de los salarios? A ver, la economía en algún momento va a dar la vuelta. En algún momento empieza a dar esa vuelta que empieza seguramente por algún FAQ que empieza a haber más producción. que el sector que está mejor preparado hoy para empujar a la economía es el agro, que ahora viene la cosecha y esa cosecha algo va a derramar. También le va muy bien al petróleo y gas, pero obviamente que el consumo vacío le va muy mal. Pero realmente para que eso empiece a dar la vuelta tiene que haber un poco de estabilidad. Es muy difícil que esta economía pueda dar la vuelta hasta que la inflación no se estabilice a niveles mucho más bajos de la que está hoy. Estamos hablando de inflaciones que vienen del 20, 25, 15% seguramente en febrero o por ahí va a andar. Yo creo que no estemos en niveles de un dígito. Me preguntan algunos ¿pero 8% es un dígito? Sí es un dígito. ¿8% es algo que te puede estimular la economía? Y la verdad que sí porque nosotros ya estamos acostumbrados a vivir en un dígito de 8%. Entonces, con el 8% seguramente los salarios pueden empezar a recuperarse, la economía puede empezar a andar, puede empezar a haber un poco más de actividad y eso es un ciclo que se retroalimenta. La gente empieza a tener más plata, empieza a gastar más, eso mueve la rueda. Lo que pasa es que en este momento, aparte de toda esta licuadora, tenemos un sector público que no está gastando. O sea, el equilibrio fiscal implica, Billet no es un fan, digamos, de los keynesianos, pero hay un efecto keynesiano que quiere decir que cuando el Estado gasta menos, hay menos plata en la economía, menos actividad y eso se retroalimenta, en algún momento tiene que parar esto. Mientras la licuadora siga, la economía es muy difícil de recuperarse. Ahora quiero volver sobre el punto y también vamos a hablar un poquito de la competencia de monedas, de esto que se habla ahora como alternativa en alguna parte de la segunda mitad del año para salir del cepo, que la Argentina pueda ir a una unificación cambiaria, que no haya, porque el dólar está cayendo abajo de los mil pesos, pero hay un cepo muy grande al pago de importaciones, que es una demanda reprimida de dólares muy pero muy grande. Entonces es medio raro, digamos, no es que tenemos el dólar muy muy bajo como Uruguay, que tiene un dólar muy muy bajo, que ha bajado, que pone todo muy caro en dólares, pero porque tiene un ingreso de dólares muy grande y no tiene ningún cepo, digamos, entran y salen los dólares, los capitales y se equilibra ahí el valor del dólar. Pero entonces en un rato vamos a hablar de la libre competencia de monedas. Hoy estuvo Milley, a ver si podemos ver un fragmento, en la escuela donde estudió y decía esto el presidente Javier Milley en uno de los pasajes de una larga alocución en su escuela. Y nosotros teníamos como objetivo en el año alcanzar el déficit cero en el año y fue tan fuerte lo que empezamos a hacer, mezcla de motosierra y licuadora y licuadora. No voy a negar que hay licuadora, un ajuste tan rápido tiene licuadora también, obvio. Y lo que pasa es que si la licuadora se vuelve permanente se vuelve motosierra. Imaginen cuál es mi intención. Bueno, más allá del tema de motosierra, licuadora y demás, obviamente permanente no puede ser la licuadora porque en algún momento tiene que bajar la inflación y entonces si ya bajó la inflación y los salarios recuperan ya no hay más licuadora, tiene que hacer un ajuste fiscal más sustentable. Me parece que lo entiende el presidente y lo que está diciendo es que en algún momento va a pasar más a la motosierra que a la licuadora. Porque si hay licuadora permanente es que fracasó el programa económico. La idea es que no se licúe permanentemente los ingresos de todos los argentinos o todo el gasto público, sino que en algún momento se puede hacer un ajuste donde se pueda discernir qué gasto público es innecesario, cuál es ineficiente, cuál es el que efectivamente es necesario. Y para eso hace falta motosierra, bisturí, no sé, llámenlo como quieran, pero no licuadora que ahora van a ver está alcanzando fundamentalmente a los jubilados, son los grandes licuados de esta historia en el gasto público, además de los salarios, pero fundamentalmente todo el sistema previsional y de planes sociales. Pero vos querías, Javier, contar un poco la participación del presidente ahí en la escuela con otros ribetes. Sí, en Cardenal Copelo donde hizo la primaria y la secundaria, igual que su hermana, Karina Milay, por eso también lo acompañó. Y de alguna manera el presidente bajó línea de que no había que bajar línea. Se quejó del adoctrinamiento de la educación pública, aclaró, tanto de gestión privada como de gestión pública, estaba en un colegio de educación pública pero gestionado por privados, un colegio religioso. Y entonces quiero mostrarte en qué parte él se queja del adoctrinamiento y para quejarse adoctrina. por lo tanto la rebelión natural tenía que ser liberal. Es decir, estábamos tan pero tan contaminado de socialismo pero teníamos tanto rojo encima que lo natural era que la revolución fuera liberal. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública independientemente que sea de gestión estatal o privada porque cuando determinan los contenidos están recontra rojos los contenidos. Entonces eso también favorece nuestra respuesta o sea porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia prefiero que te limpia. Bueno, tal vez con este shampoo que les pasó les limpia la cabeza me da la sensación que no pero bueno confiemos en nuestros adolescentes que son más inteligentes que nosotros los adultos. A ver, ahí me parece algunos ribetes digamos de lo que decía ahí el presidente a ver si podemos ver otro fragmento cuando se refería al tema del aborto ¿puede ser? Sí, sí, claro sí, sí hay un tema también de adoctrinamiento del aborto Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos que además intentan matar que son los asesinos de los pañuelos verdes En ese en ese contexto aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática filosófica desde el liberalismo y además desde lo biológico A ver un comentario breve sobre esto y no quiero decir si bajaba línea o no bajaba línea el presidente pero me parece que es una escuela católica me imagino que hay una gran mayoría de familias que están en contra el aborto en esa escuela católica pero virtudes del mercado puede ser que haya familias que no y esto de que desliberalismo la matemática la biología se puede demostrar José Luis Espera a quien nadie puede negar como liberal de Chicago creo como Miguel Kiegel también o en Colombia ah en Colombia bueno no ese es medio zurdito no ese liberal pero liberal de Chicago o como Milton Friedman José Luis Espera está a favor del aborto en lo personal y lo ha manifestado entonces y el presidente del día anterior se estaba abrazando con José Luis Espera que está perfecto lo que digo es que decir cosas tan categóricas ante un público tan joven que como le pasó al propio presidente que dice que era más de izquierda cuando era joven está bueno que los jóvenes se despierten dudas no certezas porque esas certezas son las bajadas de línea que yo creo que hay que cuestionar en los jóvenes desde cualquier ideología ya sea desde la ultraderecha o desde la izquierda y es propio también de los regímenes totalitarios en general de los regímenes totalitarios comunistas que tenían una cosmovisión del mundo no solamente te decían lo que había que hacer en la economía sino lo que había que hacer en toda la vida entonces me parece que ahí el presidente tal vez porque está con el chip anterior de la campaña electoral baja una idea única que es lo que él piensa lo que es su convicción pero no necesariamente tiene que ser lo que piensa otra parte importante de la sociedad y el presidente es el presidente de todos los argentinos lo mismo cuando el presidente plantea y se inmiscuye en un tema a ver si lo tenemos con Iñaki uno de sus colaboradores con un tema de la universidad de Belgrano la universidad de Belgrano felizmente es una universidad privada entonces no sé no tengo claro que tienen que hacer los funcionarios públicos inmiscuyéndose en una universidad privada mirá está lleno de videos de profesores maltratando alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista y y la verdad es que han sido unos valientes porque se la recontrabancaron los han bulineado les han hecho de todo es decir de hecho yo digamos en este momento tengo un problema de una de las personas de mi equipo ¿sí? bueno como no lo arregla lo puedo decir públicamente donde en la universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal Iñaki vieron el chico que digamos o sea el que hace mi TikTok y entonces tiene una profesora de microeconomía uno que lo persigue por ser liberal lo persigue lo bulinea y la universidad el primer rector digamos miraba para otro lado porque el director de carrera miraba para otro lado y el que vino después sigue permitiéndolo o sea espero digamos que el secretario de educación y la ministra de capital humano digamos pongan en orden digamos este desborde que hay en la universidad de Belgrano donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales bueno de nuevo si eso ocurre seguramente en una universidad privada esos profesores tendrán menos rating entre sus entre su alumnado o de alguna manera la propia universidad sabrá cómo dejarlos de lado dentro de su alumnado ahora yo no veo desde una ideología liberal la necesidad de que se inmiscuya el secretario de educación o una ministra en una universidad privada también hay autonomía en las universidades públicas digamos donde no debieran inmiscuirse los ministros pero de nuevo si la sociedad misma ha denunciado a los profesores que bajaban línea kirchnerista y los ha escrachado con videos y demás y esos profesores o han pedido disculpas o han dado un paso al costado mucho más en este clima de época en el que ocurre hoy donde efectivamente hay una gran libertad para opinar y decir lo que cada uno piensa me parece que el presidente de nuevo es el presidente de la nación entonces inmiscuir a funcionarios públicos en una universidad privada es justamente este dirigismo este intervencionismo que el propio presidente denuncia porque no es la idea de cambiar una ideología por la otra es la idea de que las cosas funcionen más libremente para todos más allá de las ideologías de uno y del otro lado engancho esto con la discusión de fondo que hay respecto a los gobernadores fíjense como hoy salió a decir Manuel Adorni abriendo un poco de alguna manera la expectativa de la reunión del viernes con los gobernadores que cambió sin duda el eje político de la discusión y de alguna manera el gobierno ganó la iniciativa con la convocatoria al pacto de mayo bueno lo puedes contar vos Javier lo cuento 15 horas del viernes esperan a la Casa Rosada todos los gobernadores idas y vueltas primero que iban a ser algunos regionales al final van a ser todos pero escuchemos como los chicanea antes el vocero presidencial Manuel Adorni la verdad es que el pacto de mayo no es para reproducir o para generar consensos entre políticos sino que es para garantizar el bien de los argentinos incluyendo el de sus representados y el de sus hijos y sus nietos y por supuesto por otro lado nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el beneficio general ahí está Adorni apestillando sobre todo después de las críticas de ayer de Axel Kicillof ahora bien no van a ir todos los gobernadores y ni siquiera van a estar todos los funcionarios a quien había designado mi ley para llevar a cabo el pacto de mayo a Nicolás Poz el jefe de gabinete Guillermo Francos el ministro del interior y a Luis Toto Caputo ministro de economía Toto Caputo no va a estar ¿por qué? porque parte a Punta Cana tranquilos no de vacaciones va a la asamblea del BID va a la asamblea del BID pero no va a estar entonces los gobernadores querían hablar sobre todo con Toto Caputo porque lo que quieren hablar es de plata quieren hablar de plata entonces no va a estar Toto Caputo tampoco va a haber ya algunos gobernadores que están en el exterior por ejemplo Orrego de San Juan y también el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo que están los dos juntos en la feria de minería más importante del mundo que se hace en Canadá a propósito no hay nadie representando a la Argentina representan a las provincias como la Secretaría de Minería todavía sigue vacante nada cuestiones de la gestión el tema es que hay que ver quién va a las 15 horas del viernes a la Casa Rosada a esta primera reunión más protocolar más para la foto para avanzar hacia ese pacto de mayo que anunció el presidente quiero mostrar lo que pasó en Santa Fe porque de alguna manera lo que está mostrando también es el clima de época que los gobernadores toman nota de cuáles son los reclamos de la sociedad uno es ordenenme la economía bájenme la inflación lo que es el caballito de batalla del presidente Javier Milei otro es la inseguridad y la lucha contra la delincuencia contra el narcotráfico que el gobierno nacional tiene eso apuntado con Patricia Woolrich bueno trascendieron estas imágenes a ver si podemos ver el video porque el video lo difundió la gobernación de Santa Fe la propia gobernación de Santa Fe lo difundió esto atención ojo porque es una decisión de Santa Fe no es una decisión nacional es una decisión de Maxi Pujaro del gobernador radical de Santa Fe en la una requisa muy fuerte pero porque se mezclaba ahí un texto de Patricia Woolrich con esto porque estaba Bukele estas cosas que mostró la gobernación de Santa Fe pero no la puso Patricia Woolrich en el video no 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 es un este es el video que distribuyó el gobierno de Santa Fe este es el que distribuyó quiso mostrar una mano dura estilo Bukele en Santa Fe con los narcotráficos con los narcos esta es la cárcel de Piñero el pabellón de narcos y por qué lo hacen porque se dieron cuenta que ahí tradicionalmente seguían secuestrando gente dando órdenes mandando sicarios de hecho un micro del servicio penitenciario santafecino fue baleado el sábado antes de esta requisa justamente como una señal de que está todo mal ahí entre las fuerzas de seguridad y los narcos detenidos entonces ahí hay una una tarea de Maxi Pujaro insisto un gobernador radical uno podría esperar que de alguien del PRO podría hacer estas cosas alguien como Patricia Bullrich no hay un cambio de época y está claro que Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico ha perdido por goleada hay que cambiar la política y eso es lo que está haciendo Maxi Pujaro en la provincia de Santa Fe y evidentemente también está cambiando la forma de comunicar quieren enviar un mensaje totalmente de hecho había una frase cada vez la van a pasar peor cada vez la van a pasar peor una frase estilo mano dura Bukele cada vez la van a pasar es directa vamos a ir a la tanda cuando volvamos a hablar con Miguel que es la competencia de monedas como es el modelo peruano si efectivamente se puede aplicar en la Argentina la libre circulación del dólar compitiendo con el peso Macri estuvo en Rosario en la Fundación Libertad fíjense lo que decía pero hay que tener el coraje de innovar de innovar y salir del modelo en que hemos estado todos estos años porque no nos ha ido bien es triste recordarlo pero a fin de recuperar la fuerza del cambio porque como lo dije hace unos años cuando presenté mi último libro somos el cambio no somos nada tenemos que realmente salir de esta decadencia casi interminable que lleva más de 50 años pensemos que en el 1983 cuando Dios gracias recuperamos la democracia la Argentina tenía 6% de pobreza en 1983 hoy tristemente sabemos que estamos superando el 50 el 56% de pobreza entonces quiere decir que necesitamos un cambio solamente los necios no cambian frente a esta situación está Macri apoyando fuertemente a Milley si y reapareciendo públicamente después de las vacaciones y después de las idas y vueltas con Milley la caída de la ley Omnius y además fue galardonado por Puyaro ojo con eso ojo los amigos radicales que no les gustan esas cosas Puyaro lo declaró visitante huésped de honor de la provincia de Santa Fe a Macri que fue un montón de veces ya Santa Fe pero es cierto que es la primera vez que va de que Puyaro es gobernador ahí está Puyaro uno de los gobernadores que se le había plantado a Milley exactamente y que es radical es cierto hizo un frente donde estaba incluido el PRO para que lo llevó a la gobernación pero radical Lustó no debe estar muy contento el presidente del radicalismo con esto pero bueno fíjense el presidente uruguayo en la calle POU cuando le preguntan en la televisión uruguaya y por qué está tan caro Uruguay Uruguay tiene menos de 5% de inflación anual ha vuelto nuevamente a hacer una economía después de la pandemia muy estable creciendo y con muy poquita inflación menos del 5% anual usted destacaba la cifra de inflación la repasábamos en Telenoche hace minutos nada más ese 4,7 interanual a febrero pero por qué sigue siendo tan caro vivir en Uruguay el tamaño del mercado no me cabe la menor duda cuando uno ve los costos laborales y acá voy a decir parte de ellos por suerte y lo pongo en negrita los salarios en Uruguay son sensiblemente mayores que lo de casi toda América creo que el único que tiene un salario este mayor que el nuestro es Costa Rica creo ese es un costo de la vida económica y yo digo por suerte tenemos el salario mínimo más alto o uno de los más altos de toda América pero es un componente de la producción y después tenemos algunos temas regulatorios sobre los cuales hemos trabajado Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería respecto a la importación claro que esos creo que no bajarían sensiblemente el precio de por sí salvo que estimulen a la competencia en la importación ahí está la calle Pou tratando de explicar que medio metiendo esa ensalada digamos porque si los salarios fueran tan elevados los uruguayos dirían que los precios están tan caros pero bueno entonces se refiere a los salarios en dólares en dólares no al poder de compra de los salarios de los uruguayos pero se mete un berenjenal después dice la escala de la economía Uruguay es una economía abierta es cierto que tiene el 35 ahora del Mercosur es una que tiene tratados de libre comercio con el mundo entonces la escala es el mundo pero quiero hablar de la competencia de monedas ¿qué significaría la competencia de monedas en la Argentina? no la dolarización el FMI no quiere saber nada con la dolarización en la Argentina no el gobierno americano me parece que tampoco nunca lo van a decir pero uno huele en las preguntas que hacen cuando vienen cuando uno va a charlar con ellos de que no les gusta mucho la idea porque es un país grande en América Latina y bueno hay muchas contras que ellos entienden aparte de que no tienen dólares la competencia de monedas es básicamente que usas dos monedas en la economía a ver perdón me dicen que hay un problema en el audio ¿no se escucha el audio? ¿no se escucha? ah disculpa vamos un segundo ahí con el móvil y ahora completamos ahí está Gonzalo Gonzalo Maxi más de 200.000 usuarios que no estaban utilizando esta línea durante enero y febrero volverán a poder sumarse aquí al subte para poder comunicarse por diferentes sectores de la capital federal gracias Gonzalo gracias Gonzalo y hay paro de colectivo hay paro de colectivo de las 12 de la noche en algunas líneas del área metropolitana una decena 159 219 300 fíjense de la UTA por falta de pago por atrasos en los pagos de acuerdos que hicieron con las cámaras patronales completamos con aquí la competencia de monedas se empieza a discutir y creo que también lo deja trascender el presidente Javier Milei que una vez que se levante el cepo o en el momento de levantar el cepo la Argentina podría ir a una competencia de monedas ¿qué significa eso? bueno básicamente que circulan en paralelo el peso y el dólar de hecho ya lo tuvimos muchas veces la Argentina se lo ve siempre como una economía dolarizada en la época de Macri por ejemplo ni hablar de la convertibilidad teníamos pesos y dólares y la gente pagaba en pesos y dólares en la convertibilidad uno se subía en taxi le pagaban dólares le pagaban pesos y al taxi le daba lo mismo y a uno le daba lo mismo en la práctica yo creo que la diferencia esta vez y no sé si van a ir en esa dirección es si van a hacerlo de curso legal para por ejemplo que se pueda pagar impuestos o que se puedan pagar salarios ahí ya es otro partido porque hoy la demanda de pesos de alguna forma está garantizada porque digamos los impuestos se pagan en pesos los salarios se pagan en pesos pero eso significaría que la economía terminaría dolarizada o puede ser como el modelo de Perú donde al revés digamos compitieron el sol y el dólar y hay depósitos en dólares pero la economía está con la moneda nacional funciona permanentemente con la moneda nacional creo que es muy probable que si las cosas se hacen bien que pase eso porque aparte lo que ocurre muchas veces y por qué en Perú se usa el sol y bueno porque la tasa de interés en soles es más interesante que la de dólares porque la gente digamos ve que el sol es una moneda fuerte y a veces más estable que el dólar y bueno entonces si se maneja muy bien la política monetaria en Argentina es probable que la gente vuelva al peso a lo mejor lo llaman de otra forma porque digamos hay que hacer una reforma monetaria un canje de monedas pero si yo no creo que inevitablemente terminemos en una dolarización y para hacer eso hay que tener obviamente tipo de cambio único no tiene que haber cepo no el cepo hay que eliminarlo ya para eso con cepo digamos si no puedo comprar dólares como voy a hacer en una competencia de monedas como justifico que tengo los dólares no se puede Kiel gracias se ve muy amable como siempre gracias Javier nos estamos retirando se quedan con Mariano Yese en el aire de A24 nos encontramos mañana 20 horas como siempre chau 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 chau